Buenas tardes. Siendo las dieciséis horas con siete minutos, reanudamos la presenta audiencia. Muy bien. Se reanuda esta audiencia solamente para darles a conocer a ustedes la fecha en que se da la lectura de esta sentencia, que será el día veintinueve de marzo, próximo miércoles, veintinueve de marzo a las nueve de la mañana en esta misma sala de audiencia, y como complemento de la sentencia a que hicimos alusión en momentos anteriores, y dado que Jefferson Alberto Orellana Portillo es de nacionalidad salvadoreña, debemos dar vista al departamento de inmigración para los efectos legales correspondientes a que haya lugar. Bien, igualmente al consulado de su país para que se tome nota de esta decisión de absolución. ¿Alguna petición de las partes? ¿Alguna petición de las señores? Señoría, no, tampoco ninguna. ¿Acesor? Ninguna, señoría, gracias. ¿Jefferson? Darles las gracias. Muy bien. Está todo correcto. Bien, sin más, damos por concluir esta audiencia y nos podemos retirar. Buenas tardes. Por favor. Gracias. Gracias.